Al no llegarles ese regalo tan alemado, queremos alcanzar precisamente a esos niños que no tuvieron la dicha de recibir un regalo y es por eso que agradecemos la voluntad de todos ustedes para llevar este mensaje a la ciudadanía y especialmente a algunas colonias donde ya tenemos planeada una logística, donde se nos va a proveer de transporte para recogernos ahí mismo y regresarnos ahí mismo, llevarnos al evento y planearnos ahí. Me refiero a la colonia Municipio Libre, a Riberas, etapa 5, etapa 7, me refiero a la colonia Virreyes, a la colonia Granjero específicamente, pero la idea fundamental es llegar a esos niños que en esta Navidad no tuvieron ese regalo. Y de verdad agradecemos a la Fundación Amigos Fiel.